Tengo municiones para ti ¡Necesito ayuda! ¡Sale Grenada! ¡Apulence! ¡Soy las municiones! ¡Susperos wey! Hay muchos barcos niveles entonces, son una mierda ¡Ayúdame wey! ¡Ayúdame wey! ¡Apulence! 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 Hemos perdido el objetivo escorpión ¡El objetivo está donde el enemigo! ¡Apulence! 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 ¡Hemos perdido el objetivo escorpión! Ay wey, debí de habernos subido para arriba wey Ni modo, ni modo que para abajo wey Pues si, ni modo que para abajo quebron Si te subes para abajo a lo mejor te pierdes Osea es una paradoja y se estrella el universo Que? Se estrella el universo wey por subir para abajo wey Un choyo negro te consume y se calma No, yo negro wey, me abro Un choyo negro que me consuma por subir para abajo Comienza a campear el de ellos y el nuestro wey Ese resultado que tenemos Nuestro enemigo, allá! Que lag, ¿no? Que lag, ¿no? Ya sé, puñetas, estoy viendo el pinche marcador. Ya sé que vamos perdiendo. Ya sé, puñetas, puñetas, puñetas. Ya sé, puñetas, puñetas. Ya sé, puñetas, puñetas, puñetas. ¡Ey! 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 que le digas esto. Ay, te quería compensar que soy mariscota y que me gusten bien esos. Y estoy dispuesto a luchar por tu amor. Ah, no me siguió. Me quita rápido. Ay, ay, ay. ¿Dónde iba el vuelo por acá? Ahorita me mando lo que te aplicó la mandy, ¿verdad? Trae este... Trae explorador, ya sé. ¿Segura? Sí. Sí, porque me lo topé y lo herí y me mató, pero como me quité mucha sangre, me contó un error. Para ti, camarada. Primero, ayuda. Me voy a ver la broma. Ya, maté a la mandy. Vale, culera. Qué bueno. Acá atrás, acá atrás. Ay, me asustó ese. Se vio con madre. Se vio con madre cayendo los... los pinches paracaidistas, ¿no? Sí. Sí, qué tanque campero. No, no, es un camino de artillería. Sí. No. Sí. Así, soy amigo. Sí, soy amigo. Sí, soy amigo. El tanque de artillería fue destruido, ya. Yo lo mate. Buena. Perdimos el objetivo, ballenas. Agarré el pinche cazatanques, güey. Fue destruido, güey. A ver si no me ven, güey. Y me destrozo. En la EF se puede. En la EF hay otro camino de artillería. ¿En la EF? Sí. Vamos a ver si lo puedo destruir, güey. Ya destruyó en el pinche de este, güey. Otro. ¡El mismo! El mismo, güey. ¡Rapára el tanque! Hemos perdido el objetivo dragón. ¡Están en la casa! De aquel lado. Ok. Dejamos la puerta. ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene varios! ¡Viene varios! ¡Viene varios! ¡Viene varios! ¡Viene varios! ¡Viene! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí no! ¡Lo mataste! ¡Eh! ¡Por el que lado! ¡Por el que lado! ¡Por el que lado de ahí! ¡Venga, venga! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Muerto! ¡Ay! ¡Y un 2 mil de artillería ya! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! Déjame decir que no me voy a proteger a esta Nomás cúreme, nomás cúreme, cúreme, cúreme Ay, ya me vio, ya me vio Ay, ya me vio, ya me vio No, me van a matar Hemos perdido el objetivo de escorpión Como quiera ahí viene por la vez el bush No te mataron, verdad? Que bueno No, pero por poco, güey Es chile, es el mismo, no sé, es el mismo, güey No mames, se la bañaron, oye, ahí viene un tanquecito atrás ¿Ya lo vieron? No hay pedo, no hay pedo, que venga, que venga No, por favor Estamos perdidos Yo ando de cazatanques, güey Ya no estoy viendo nada, güey Ya, güey, es que le di tres balas del cazatanques Y un güey lo mató con la pinche, este, torreta esa mierda, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos perdiendo el objetivo, Phoenix ¡Suscríbete! 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 Por acá viene un buen día Pues no estamos tan mal eh ¡Gracias!